Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Conti y no lo con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho las misiones anteriores que fueron con Connor Que hemos descubierto más o menos ya la identidad de quien es el supervisor Ya que el negrazo que habíamos ayudado todavía en el anterior anterior Se volvió en nuestra contra, se puso del lado de los malos Y pues bueno, vamos a ver a donde nos dirige esta siguiente misión No estoy seguro si ya estamos ya al final, quien sabe que este sea el final O falta aún todavía un capítulo más, no estoy seguro Porque no me acuerdo también Así que vamos a ver, vamos a ver, aquí tengo que entrar primero Aquí hay algo que han dejado fuera ¿Qué? Aquí hay algo que han dejado fuera, ¿qué te refieres? Te enseñaré lo que ocurrió realmente Ah, ya Otro de esos sujetos, eh De los negrazos esos que tenemos que matar Vamos a ver dónde está Desde acá de la altura podemos agarrarlo Aún no lo localizo ¿Dónde está? Tal vez arriba No creo que sea arriba Aparte ya hemos estado en esta atalaya desde el principio del juego Es la primerita con la que entramos Ah, no más si es Mueve, maldita Ok Bueno, si estaba acá arriba A ver Veamos Papá, yo no ¿Por qué te fuiste? Me habría casado contigo si hubiera podido ¿What? Ya sabes que mi acuerdo con Madeleine eran Negocios ¿Ah, sí? Ella me convenció Si la ley fuera diferente No hay forma de que me perdones No lo sé, papá Como que quería casarse con su propia hija Bueno Bueno, no era su hija No, era su hijastra ¿Pero qué? Ah, no me digas que voy a empezar desde aquí Está mal Bueno, pero ¿Y ahora dónde está la puerta? Creo que es acá ¿Será por acá? No, no sé A ver Salgamos de aquí Porque esta música No sé por qué a veces En algunos gameplays Me ha sacado copyright Y Ok La misión Dejar de fingir Desenmascara la verdad Ok Parece que estamos viendo Es el final Creo que es el final Ahora sí Creo que ya es el final Final A ver Ajá Mira cómo toca el peón Aveline Qué agradable sorpresa ¿Has disfrutado de un viaje tranquilo? ¿Tranquilo? Ja Un concepto curioso Aveline ¿Estás bien? Puedes dejar el papel de madre Supervisor Uy Tengo muy clara tu verdadera identidad Oh, shit Oh, Aveline No te enfades ¿Crees que yo No sé a dónde vas tú Cuando te subes por la ventana A los tejados cada noche? ¿Cómo has representado A la niña inocente Para tu cariñoso padre? ¿Cómo pretendes pasar Desapercibida entre los esclavos? Como si pudieras esconder Tu verdadera personalidad de mí Ja, 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 ja Mi querida Y dulce Hijastra Todavía estás viva Porque te necesitaba Porque aún Te necesito ¿Para qué? Siéntate Ah, ah Y estoy con vestido Maldita sea ¿Dónde está mi traje de asesino? Escapa ¿Escapo a dónde? Con vestido Oh, shit Detente ahí mismo Ah, ah Ah, shit Un poco tarde para eso ¿No crees? Mis hombres te matarán ¿Y entonces qué quedará De tu amada hermandad? Descansen ¿Y esas obras? Qué triste ¿Cuántos años hemos trabajado juntas por los esclavos? Siguen esclavizados bajo tus propios términos Ocultos en tu propio beneficio Has acabado con eso Como era mi intención Mesía de Ferrer tenía ideas diferentes Corrompió mi pacífica colonia hasta convertirla en algo horrible Tuviste que matar Y te lo agradezco No te creo Abelín, te quiero Te crié como si fueras mía No era capaz de tener hijos Pero tú trajiste luz a mi vida Me has mentido toda la vida Lo siento Era necesario La tarea de una madre es proteger Pero ahora mírame a la luz de la verdad Tú Que conoces bien el dolor de una vida vivida en secreto Ocultando tu poder bajo lazos y en aguas Fingiendo obediencia a hombres Que te niegan el derecho a tus propias habilidades ¿De verdad te resulto tan ajena? Te necesitaba para aplastar los elementos terroristas de mi organización Todavía te necesito No dejaré que los asesinos desperdicien tus virtudes Eres demasiado valiosa ¿Como una herramienta? Sé que has sentido frustración Agate Desobedecí De Ferrer seguiría vivo de ser por él ¿Ves? Tus objetivos son los míos Únete a mí Acaba lo que empezaste Puta O sea estaba haciendo las misiones entre comillas de la mamá Y no de Agate Bueno Se mamó Se mamó Rux Se mamó Rux Y ahora Ya me metieron mal Recuerdos del ánimos Tras el enfrentamiento con el supervisor Madeleine de 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 No sé cómo se dice eso Su amada madrastra Aveline se encuentra sola y confundida Decide ir al pantano Al pantano En busca del consejo de Agate Y para poner a prueba su propia fe en la hermandad No sé qué me pasa que a veces se me lengua la traba Y pues ni modo Hola Agate What's up Agate La alumna regresa ¿Para qué? ¿Por qué necesitas de repente al viejo Agate? Acabo de descubrir la identidad del supervisor ¿Qué? ¿No lo mataste hace unos años? No era el auténtico supervisor Ignoraste mi advertencia Y ahora ves tu error También era tu responsabilidad saberlo No solo mía Agate Era una niña cuando me introdujiste en la hermandad Y me hiciste una asesina Pretendiste protegerlo Para descubrir al enemigo Y mientras tanto Mi propia madre Madeleine Era el supervisor La iniquidad se lleva en la sangre Espera, ¿what? Ah, shit Me voy a enfrentar con el negro Agate, para Entra en razón No, no puede ser Él metió un par de balazos al negro Agate Agate ¿Qué me has hecho? ¿Qué carajo? Joder La muerte Es El futuro ¿Quién? Se atracó Él Este mente de atrás Acá No sufras daño Pero... Ah, joder ¿Qué decirás? ¿Qué pasa? Ese medallón Lo conoce Ahí, dos por uno Eso es Te está remordiendo la conciencia Agate Para El día que Te atacaron los marineros No debí intervenir Creí que tendrías El espíritu de un guerrero Como tu madre Pero solo te pareces A tu padre Ese válido Y cereo Maestro de esclavos Oye, negro con chatum No toleraré eso Au Nuestras metas No son tan diferentes Eso es No Eso Es una ilusión Igual me quitaron vida Ah, lo alegro ¿Cómo estás? Oye, pues Mátalo Está mal ¿Por qué no lo pueden matar? Te lo empuje Está bien No Una mentira venerosa Y nada más Solo abre los ojos ¿Viste sin arma? Oh, wait ¿Qué? Ah Eso es Ahí Ah Ah Eh Vamos a puto What, sigue vivo Sigue vivo Ah Eso Eso es Agate No tiene que ser así Los trozos del disco de Chichen Itza Funcionan conmigo Dime para qué son Este negro ¿Dónde estás? Están arriba Seguido Joder Te dije que nunca me hablaras de eso El conocimiento Nos destruirá a todos A ver Y sin el conocimiento Seguiremos tambaleándonos A ciegas ¿O hacia qué? Ven aquí negro Deja de escapar Hacia nada Lejos Ni lo pienses Mentor, no fuerces mi mano El agate que me entrenó es un hombre de honor y coraje Sé que sigue vivo dentro de ti Déjale salir ¿Qué he hecho? Debí quedarme con tu madre Debiste ser mi niña Criada como una hija No transformada en este Monstruo ¿Qué? Vete agate Huye Y promete no regresar nunca ¿Me concedes la muerte lenta y absurda de un cobarde? ¿Cómo hiciste con Ulloa? No viviré con deshonor ¡Yo! ¡Agate! ¡No! Negro Se suicidó Puta más Negro de shit No sufras daño No, pues Igual me partieron el corazón Se mamó Pinche negro Está mal Pilla Aveline sufrió un montón Recuerdos del ánimos El fracaso de Agate Como asesino Y su falta de confianza en Aveline La deja totalmente a la deriva Decide regresar con Madeleine Preparada para unirse a la causa de su madrastra Se quería volver Templar Ya no puede ser Se va a volver Templar Pinche avión ¿Por qué? Hasta en el último gameplay Me vas a fregar, Dios Y bueno, no es el mismo No son diferentes Mírala con ese tránsito Acá está Pero no hay lectora Ni modo ¿Cuál es la lectora? ¿Juras mantener los principios de nuestra orden y todo lo que representan? Lo juro ¿No compartir nuestros secretos ni divulgar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro ¿Qué? ¿Desde ahora y hasta la hora de tu muerte? Sea cual sea el precio Lo juro Puede ser un millón de dólares Entonces te acojo en nuestro seno, hermana Juntas propiciaremos el amanecer de un nuevo mundo En el cual nuestras manos asegurarán que todas las cosas encuentren su justo lugar Hija mía Ahora eres una de nosotros Que el Padre del Entendimiento nos guíe Mata madre Que el Padre del Entendimiento nos guíe Y así termina, señoras y señores Este juegazo Aunque Ah ¿Cómo les digo? Tenemos que esperar un momento A que pasen estos créditos Jajaja Porque Sé que hay algo acá Hay algo que falta Ya decían ya Ya decían ustedes Mátales en menos de dos minutos Corre ¿Pero qué? Están diciendo What? ¿Qué es eso? Digan Tú corre nomás Corre mata al negro Tenemos que volar Tenemos que volar aquí En menos de dos minutos Dos minutos ¿No? ¿Y tú te sabes el camino? No, yo estoy corriendo No sé dónde voy Yo solo voy donde creo que tengo que ir Eso Es speed Es speed Es speed Hace mucho que no veía el speed Ahí está Ahí está el ciudadano El ciudadano No sé qué estoy diciendo Ciudadano Pinche ciudadano Toma Aquí viene la parte importante Y la parte real Creo yo ¿Qué? No funciona ¿Por qué? No lo puedo entender No puede ser Me niego a creerlo Tantos años perdidos Una vida entera de sacrificio Y... Tenemos todas las piezas Estoy segura A menos que... Hola ¿Cómo estás? Ya se jodieron No, no sufras daño Maldita serie Quería hacerlo bien Uf Me asustas Toma ahí Toma 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 No Madre No O sea La maté Sin querer Queriendo Le metí una chasa En toda la cara Y se murió Ahora pe Ahora pe ¿Por qué? Porque sí Puedes culpar a De Ferrer de lo de Chichen Itza Pero no me engañas Hija mía No Hija tú ¿Hija? Solo dos personas pueden llamarme así Expulsaste a una y sacrificaste a la otra Digitalis Mataste a mi padre con tus cuidados y tu tónico ¿Por qué? ¿Porque nunca te amó de verdad? Y Jan Mi madre Robaste a su hija y la enviaste lejos La mantuviste esclavizada a pesar de que mi padre la liberó Y ahora intentas devolverme a ese mismo destino Al servicio de la humanidad Por el fin Por el que fuiste creada, Abelín Para el que todos fuimos creados El fin más elevado ¿Qué es eso? 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 No No Eso es Júgale de nuevo Clávalé de nuevo ¿Por qué te contienen? ¿Eres asesino? Chíngatelo Ajá El medallón Eva nos guiará ¿Qué? ¿Por qué aplausos? ¿Escuchan aplausos? No escucho aplausos ¿Qué? ¿Viste a mí? Se ha terminado Bro ¿Por qué? ¿Por qué aplausos? No entiendo ¿Qué? Y ahora sí ¿Qué? 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 No sufras ningún daño? ¿No? No, pues Déjame ver si hay algo más No tengo idea Se me buggeó Mira Ah, no Ahí necesita carga Vamos a ver Por última Un último vistazo Antes de irme Sí o sí Puede que hay algo más No sé No me acuerdo Pues no Ahí queda todo Bueno Muchas gracias a todos Por haber estado En este gameplay Y nos vemos En un próximo gameplay Amigos Chau Chau